Pero Kiko, real, eh, lo quiero Kiko Lo quiero real, o sea Wada le va a decir que está Lo que nos contó recién, pues se lo va a contar Una charla ¿Cómo estás, Wada? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 acá La vida me tiene complicado, la cuarentena Perdón, para, para, Kiko ¿Puede utilizar todo lo que suprimo Rubén Saldaño, ok? ¿Rubén, tú estás? Sabe hacer, eh, le puede meter Voces, puede sacar chapa, entiendes Tiene que tratar de conseguir Una cita con Wada No, los poderes Hola, sentémoslo Acá en esta banca que está limpia Aprovechemos que la paloma todavía no cae acá en esta paloma En esta banca Arrancaste bien antes No es por ahí Arrancaste bien antes, que estabas en crisis por la cuarentena Podemos Podemos Vámonos, Kilo Wada, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien La verdad es que estoy muy mal Porque la cuarentena me tiene alto No me deja salir Quiero hacer mis cosas No me deja jugar Nada Soy igual que vos ¿Nos estamos en esta banca que todavía no caga la paloma? No, no, no Salí de ahí Salí de ahí Volvamos, volvamos Retomemos Wada, vos seguís el A Si te dice eso, cortalo menos 10 Si no te gusta Porque, Wada, no le digas Entendés, vos seguís Está bien, me lo quiero ayudar Bueno, dale Bueno, dale Wada, este Me gustas mucho Te puedo dar un beso Fuerte en medio Directo, me gusta igual Me gusta que sea directo Bien, Kiko Me gustas mucho Y la verdad que Que me gustas mucho Sueño contigo todos los días Yo quisiera darte un beso Ya le pregunté a A todos tus primos Cómo besas No, bueno, ahí no No, ahí ya No No Búscate otra Porque desubicadísimo Entendés Ya nombrar a mis ex Es como un montón Remala, Kiko Remala, remala Remala Bueno Sentémonos acá En esta banca Que todavía no caga la paloma Es un paquilón Perdón No Seguila, seguila Seguila, seguila No te gusta, Wada Seguila Wada, bueno Acabo de cometer una estupidez La verdad que estos consejos Que te digo Me los dio Docho Y Y veo que no, no me está funcionando Te pido mil disculpas Docho hizo su libro Yo lo leí Me va mal En el amor de ese día Pero Cuéntame ¿Cómo te va en el amor? ¿Estás en pareja? ¿Estás soltera? Bien Mira, estuve en pareja Un año Ahora nos tomamos un tiempo Por todo esto de la cuarentena Pero ahora estoy tranquila Estoy tranquila Bien ¿Vos te onda bien? ¿Estuviste con alguien? Sí Intenté con Dora Pero no me hizo caso Ella Viste que ahora Que están encantando Ya subió su categoría Ya no me mira Claro Claro Es todo un tema Es todo un tema Pero Estás segura Que no quieres Sentarte en la banca ¿No? Bueno Lo podemos ver Sí Sí Ya que me hayas hablado De mis ex Es como que me la baja ¿Qué querés que te diga? Ya te pedí perdón Ya te pedí perdón Escúchame Vamos a tomar Algo acá En el bolsito De la esquina Ese donde se va siempre J.P.L.G. Pero A ver Kiko Guad Además de tenemos Wi-Fi ¿Qué hace de su vida Kiko? Bueno Ella Por ejemplo Vive No No sabés Pregúntaselo Es eso Claro ¿Vos qué haces de tu vida Kiko? Contame un poco Además de ser Kiko Estoy todavía Personaje No me digas Además de ser Kiko Porque soy siempre Kiko Entonces Como soy siempre Kiko Bueno Voy a conocer una chica La verdad que soy menor de edad Pero quiero conocer una chica Quiero saber ¿Qué es ser amor? Y yo quisiera preguntarte ¿Qué haces en tus datos libres? A ver si coincidimos en algo ¿Qué odio? ¿Qué hago mis tiempos libres? Estudio Hablo con mis amigas ¿Vos qué haces? ¿Dos cosas nomás? ¿Vos haces? Sí Voy variando Tóxico Bueno ¿Qué haces mis datos libres? Este Veo películas en Netflix ¿Qué miras en Netflix? ¿Eh? ¿Qué miras en Netflix? Cantando con la Diana Después Pensé también en este Bobet Consultor La nueva temporada Que lo dan en Discovery Kids No puedo más No puedo más No, perdón Pero No sos para mí ¿Qué querés que te diga? No ¿Qué haces Maluma? Maluma ¿Qué haces Maluma? Maluma Me tienen esperando hace 20 minutos Caral ¿Qué pasa? Pará ¿Dónde estás Maluma? Mi oficina ¿Cómo la oficina? ¿Cómo la oficina? Esa es la oficina de Tinelli ¿Qué haces? Esa es mi oficina No, me verificaron la cuenta Y esta es mi oficina ahora Mirá ¿Qué haces en la oficina de Tinelli? Esa la conozco, boludo ¿Qué? Mirá, vine a tomar Una bebidita Antes de arrancar No, no Maluma No te tomé la Esa es la oficina de Tinelli ¿Qué haces en el coso de Tinelli? Está en mi oficina Y me tomo un fernesuli Antes de salir el perro Mirá No, pará No, tomó confianza rápido Está loco Pero Maluma Tinelli es amigo mío, por eso A ver ¿Quién es amigo tuyo? Tinelli Pero no creo que le guste Que estés ahí A ver Sí, cuando termine la cuarentena Me invita un asado Me dijo todo Bueno, bien, bien Bien, Maluma, bien ¿Qué van a cantar hoy? Tengo Tengo un pedido para tu jefe No, no Pedido para tu jefe Para, Marcelo T Salí, salí A ver, Cris Perdón A ver, mandaste Salí por la Puertita esa Que tenés a la izquierda Mirá Acá están todos los jefes De coach en producción Y en reunión Y no sé si me van a permitir Pero miren, miren A ver, a ver Están todos en reunión ahí Ok Pará, pero a ver Enfocó un poco Aquí me quiero ubicar ahí A ver dónde estás A ver, enfocó un poco Tiene el tercer piso Ah, ok Ahora, a ver Y bajá Y tenés los estudios de TNT, ¿no? De TNT Sport Ahí quedan los Ahí quedan los Pero si salgo Me van a cagar a pedo nada más Me dijeron que me quedé acá un ratito Ah, no te dejan salir de ahí Te tienen cerrado Estoy como un perro dando vueltas Mirá Bueno Bien Perdón, Maru Acá se la estaba intentando Levantar aguada ¿Usted cómo haría? Me sirvo la vida Que haya traído Kiko Mirá, pará Antes quiero decir algo Nico La próxima vez que me haces pelar Te rompo la boca ¿Escuchaste? No, no, bueno ¿Qué van a cantar hoy? ¿Qué van a cantar hoy? Una canción en inglés De Janina Twain ¿Cómo la ves? Complicado Escuchá, escuchá, escuchá That don't impress me much Bien, bien Me adelanto lo que vamos a ver esta noche Bien La pilotié, ¿no? Vamos, mira Maluma, ¿cómo harías? ¿Cómo harías para Encarar Tahuada Que está media en crisis con el novio? Nos estaba contando Para conseguir una cita Pero vos haciendo de cuenta Que te agarra de ahí Y le decís que sos el duey Que estás en tu oficina ¿Entendés? Ya es como un montón Primero le escribiría por Instagram Le digo, no, mirá Yo trabajo de esto Qué sé yo Calzo 43 Depende del día, ¿viste? No Eso ya no Empezó bien ¿Cómo Kiko? Empiezan bien Después como que van Van bajando el nivel No, era un chiste Primero te escribo con Instagram Para ver cómo estás Para saber cómo estás Vamos hablando Te pregunto Meto el dedo por ahí Para saber un poquitito más Y de repente te invito Pero no te invito a tomar algo Vamos a una plaza A tomar unos mates Tranqui Hablamos un rato Y después No, no, no No, no No, no Chao ¿Qué haces? No, no 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 Chico Volvamos todos Porque quedó pintado Kiko Pobre Volvamos todos ¿Qué pasó Kiko?